En primer lugar, presentamos hoy el programa operativo FEDER de Castilla y León, que fue aprobado por la Comisión Europea el 12 de diciembre. Agradezco a todas las personas que han colaborado en la gestión del mismo, tanto en el ámbito de la Junta de Castilla y León, el Gobierno de España. Nos acompaña la directora general del FEDER y la propia Comisión Europea, que ha participado activamente tanto en la gestión de este programa, en los términos de la negociación, como en la posterior aprobación. Nos acompaña Vicente Rodríguez, que es el responsable del programa FEDER de la Dirección General de Política Regional en el ámbito de la Comisión Europea y que luego también podrá atenderles a todos ustedes. Este programa lo venimos trabajando desde junio del año 21 y pudo ser aprobado finalmente el 12 de diciembre del año pasado. Fuimos la primera comunidad autónoma, junto con alguna otra, en el lote de aprobación de ese programa operativo FEDER. Comenzamos ya la gestión del mismo y hacemos hoy esa presentación pública también para que todos los partícipes y beneficiarios de este programa tengan conocimiento del mismo. Yo creo que es bueno que el conjunto de la sociedad de Castilla y León conozca lo que la Unión Europea hace por nosotros y también conozca todas las posibilidades de lo que este programa operativo FEDER representa en términos de crecimiento económico para Castilla y León, lo que se supone para las empresas, lo que se supone para el sector público por lo tanto es una reunión hoy que tenemos de presencia tanto de las propias administraciones públicas como de las propias empresas. El programa operativo FEDER de Castilla y León asciende en su volumen global a 592 millones de euros hasta el año 2027. Saben ustedes que la tasa de cofinanciación de la Unión Europea es del 60% dentro del programa, de tal forma que lo que tendrá que cofinanciar la Junta de Castilla y León es el 40% restante. Esta tasa de cofinanciación es así porque somos una región en transición. Hay algunas regiones menos desarrolladas dentro de España que tienen una tasa de cofinanciación del 75%, la nuestra es del 60% al ser ese modelo de región en transición. 592 millones de euros de coste total, el 60% lo pone la Unión Europea, el 40% restante la Junta de Castilla y León. Si incorporamos a esta cantidad la cifra del programa operativo del Fondo Social Europeo Plus que hemos presentado el otro día, pues estaríamos hablando de una cifra global de 875 millones de euros en los dos programas, entre los 592 millones del FEDER y lo correspondiente al Fondo Social Europeo Plus, total 875 millones de euros. A esto habría que añadir otras cantidades europeas que también nos vienen fundamentalmente del Next Generation, del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, del Real You y otros modelos de financiación que lógicamente incrementan en algo esta cifra. ¿Cuáles son los tres objetivos fundamentales de este programa operativo FEDER? Pues en primer lugar, todo el proceso de digitalización de Castilla y León, en segundo lugar, el avance hacia una economía verde y en tercer lugar, lo asociado a la política social y de igualdad. Son tres ámbitos que la Unión Europea apoya y que vienen claramente fijados dentro del contexto del programa operativo FEDER que financiamos para nuestra comunidad autónoma. Esto se desarrolla a lo largo de cinco retos esenciales, el reto de la competitividad, el reto de la digitalización, el reto de la economía circular, el reto de la igualdad y sostenibilidad y también en este ámbito los retos de la energía y el cambio energético que presenta el conjunto de la Unión Europea y al cual Castilla y León puede abordar. Desde aquí, por tanto, agradezco a todos los que han participado en el programa y muy específicamente a quien lo ha aprobado y a quien lo financia y a la solidaridad de nuestros socios en la Unión Europea sin cuya colaboración este programa no hubiera sido posible.